El asaloramiento al chico. Va, entonces... Ya apostamos. Ya estamos de nuevo. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Por eso estoy. Para ser libre. Uy, mire. Mira, mami, le está pateando las correas al buzón. Mami, le está pateando. En el mero lindero estoy, mamá. Mire. Bueno, hijo. Y ese otro es el niño. Lo pintó. El mismo es, pero lo pintó. Que vaya, que se me ha ido a mi burro. Quiere el pelado, me dejan burla. Es otro. Es que, mamá. Por eso es que está el dicho. Con la gente no se queda bien. Como dicen, nadie. Le gusta ver ojos bonitos hasta la gana. ¿Estás ahí? Ahora veo por qué me dicen que ahí está listo hasta aquí. Vaya, entonces... Entonces usted no le da caso. Mire, es que el coco no me va a hacer más mi mami, va. Yo, ¿por qué vos me estaba mal estando? Viendo, es como ya es peor, viene el niño bien bonito. ¿Cuántas? Mami, ¿cuántas? No, mamá, me ha ido a la mazo. Nomami, es horrible, el negro. Ah, no sé por qué. Pero hay que haber sido horrible. No, no, no. Los negritos tienen los negritos, tienen los negritos hasta aquí. Si el negrito tiene las cualidades bonitas, que es? ¿No? Si el negrito es igual. No, pues claro. Si usted le dice el esmeralda, botas eso para hacer la niña bolleta recogiendo. Si, ¿qué cabal y por qué anda acá arraste, vos, cipotes? Porque está más grande. El cipote ahí, inflando, y vos como andas con dos leños por falta de... El cipote la va a descargar medio... El cipote va a creer que ya querían pegar. Vaya, Nelson, explíquenos acá, porque no sé cómo está ese rollo allí. Va. Me da pena. Bueno, fíjese que aquí como pueden ver están inflando unos globos, y allí ya le van metiendo unos numeritos. Dijo un amigo y allí dijo, quiero que haga un juego, dijo. ¿Un amigo? Sí, pero no, no, porque le da pena, dijo, le da miedo a las cámaras. Oh, hello, bueno. Entonces, para... Bueno, entonces, saludos especiales allí al amigo. El 14 de octavo, yo estudiaba. ¿Cuánto hay? 3, 4 minutos. La Claudia? Ah, sí. Saludos especiales allí al amigo que, pues, ha mandado para este juego. Era portado para este juego. Ah, bueno. ¿Y cómo están ahí los premios? Sí. No, 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 no. Los premios están de... 14 y 15 centavos. ¿Va? 14 y 15 centavos. ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ya ganamos un fan! ¡Ya ganamos un fan! No, es que aquí se motivan por todo, pues. Vaya pisto, no vaya pisto, aquí lo hacemos porque... Los queremos distraer allí a los amigos. Ah, distraer allí, pues. Ahora, pues, si hay alguien que, pues, aporta ahí, pues. Está bien, pues, bendiciones también, ¿verdad? Sí. Nosotros hacemos retos y... Si hay alguien que aporta, o que no, nosotros lo hacemos. Exacto. Bien. Ahí viene la libreta, creo. Ahí en la libreta, ahí está debajo de la alpinita. Sí. Y ya que gracias ahí al amigo que hizo, ¿verdad? Sí. Que hicieramos este reto. Ajá. Porque tengamos oportunidad ahí, ¿verdad? 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 Ahí, exacto. Así es que, bueno. Un mercado lo vamos a hacer. Va. Ahí usted... Ahí usted... ¿Sabe cómo le ha explicado? ¿O usted sabe cómo le indicó él? Ahí viene la pulsera. Ahí viene la pulsera. Entonces, ahí ya están los globos con los números. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estamos llegando al mes patrio. ¡Pas patrio! Más... Más... ¡Chame las olidias! ¡Que ese corazón me crece! ¡Crescina! ¡Pues voy a poner la familia a burlarle! ¡Pues voy a poner la asmación! ¡Pues voy a poner la aladilla! ¡Es en la aladilla! No sé por qué. en el momento de la independencia exacto ya ya lo viene ahorita estamos cantando a la independencia para la gente no me la puedo la estamos cantando y te saltas no, ahí lo ponchaste usted no se lo puede tampoco saludemos la patria orgulloso mira la Claudia no lo puede también repite déjela a ella déjela a ella déjela a ella la paz de la vida super Siempre noble Doña Salvador Fue a obtener A través del barrio provera Concerrar su gloria mayor Y con fe integranza Del camino Y con mucho orgullo El himno nacional De El Salvador Bueno Creo que por ahí Nelson ya casi listo Vamos a ver ahí Nelson Que nos dejes saber cómo va a ir la cuestión Ahí dice que hay un vaso Como ahorita estamos comenzando hasta las 7 de la noche Vamos a ver Entonces ¿Cuánto? ¿Quieres? ¿Una o dos coras cada una? No veo una cora ¿Una o dos? Yo una cora quiero ¿Una cora cada una? Lilia nos quiera pasteles y nos quedó dos coras ¿Una o dos coras cada una? Vaya Fíjense que ellas negocian los ricos pastelitos Y ellas viven allá Miren en aquella casita de agua Ahí viven y ellas negocian Bueno aquí preparando El juego Y el reto que el amigo le dijo a Nelson Y ahí que le va a poner para que no lo vuelen al norte Una piedrita Tiene una piedrita seca de aquella Tiene papelito ese Que quede libre el papelito Y la Chapo tiene que construir Ok desde allí ve Dejate No 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 Como que para construir La Chapo había ido a traer No Una buena Puñada Si mi amor yo no te estoy regañando Yo solo dije que habías ido a traer bastante Si pero yo puedo traer bastante Porque siempre hay que hacer uno Ya voy a ayudar Bueno Ahí está Y que Va a haber un límite de donde a donde Desde la casa Bajar la bajada La cuestión va a ser venir desde la casa Bajar la bajada Para Agarrar un vaso Bueno Ahí estamos con todo Así es que Vámonos No se pierda la continuación De esto que se va a poner Muy Bueno